Música Apreciados estudiantes y docentes y comunidad académica de la Escuela Superior de Administración Pública, les doy la bienvenida al ciclo de cursos virtuales de extensión universitaria para el desarrollo de competencias investigativas. Finalmente, me alegra de que van a formar parte de esta gran aventura intelectual y los espero con el mayor ánimo a cursar todo el ciclo de cursos y a encontrar grandes resultados y muchas respuestas a las preguntas que hoy nos hacemos en el campo del saber administrativo público. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre de lo que dice el profesor Fernando Vázquez. ¿Por qué? Porque los quiero invitar a tomar la investigación como una gran aventura. Aventura que nos va a permitir explorar, indagar desde un campo intelectual, sobre todo aquello que nos inquieta, querer saber más allá de todo lo que nos ofrece la realidad, aprender a leer entre líneas, no solo lo que está en los textos, sino lo que dicen nuestros sujetos de investigación, leer las comunidades, la realidad, para poder aportar desde investigación elementos que nos permitan una transformación de la realidad, conceptos y nuevos conocimientos que nos permitan nutrir los currículos, resultados de investigación que nos permitan direccionar de una manera diferente la política pública para atender la realidad y las problemáticas sociales. Este ciclo de cursos parte primero, entonces, aprendiendo a formular las preguntas, aprendiendo cómo se construye un marco de referencia, cómo elaboramos un buen contexto para atender una problemática social. Luego vamos a tener la oportunidad de aprender a cómo es que si yo leo e interpreto bien las fuentes bibliográficas y otras investigaciones adelantadas, puedo construir un marco de referencia que me permita darle un contexto diferente a mi investigación, abordar la pregunta desde otra perspectiva que aún no se ha hecho. Seguidamente voy a tener la oportunidad de prepararme para un trabajo de campo, para no quedarme únicamente con el contexto teórico y conceptual de resultados ya adelantados, sino encontrar la posición y la mirada de los sujetos de investigación. Luego voy a tener la oportunidad de acceder a programas que me van a permitir analizar esa información que recojo en mi trabajo de campo, condensarla e interpretarla de otra manera para categorizar la información que me permita tener la mirada que requiero. Luego, no solamente lo puedo hacer desde un enfoque cuantitativo, sino también de un enfoque cualitativo, aprovechando toda la información que me ofrece la web y los diferentes programas de análisis de información. para seguidamente tener la oportunidad de aprender de la mano de unas personas que me van a estar guiando en este proceso a construir informes de investigación, a elaborar productos de investigación. ¿Para qué? Para hacerlo visible en las diferentes comunidades académicas, en los espacios de socialización de donde ustedes participan, en congresos, en ponencias, en otros eventos académicos, en seminarios de investigación y en las revistas de difusión del conocimiento. Luego, esta aventura no se la pueden perder. Vamos a estar acompañados de profesores que diseñaron estos cursos para ustedes pensando en qué debemos tener de partida para hacer una investigación. No estará todo, faltará siempre algo por hacer, pero es una manera de empezar a formarnos y a desarrollar esas competencias investigativas que nos van a permitir tener otros valores agregados porque no van a estar dentro de la academia, no van a estar en el currículo que están adelantando, son actividades extracurriculares, pero van a dar cuenta de ustedes cuando sean profesionales de unas competencias transferibles que se necesitan muchísimo en el campo profesional para ser asesores, para ser consultores o para seguir el campo de la investigación. Que cómo me gustaría que de este ejercicio saliera un excelente semillero para ampliar la élite que investiga en la escuela, para ampliar, para crear la cultura investigativa en la institución, que es un ejercicio que nos demanda hoy la sociedad, porque no se puede pensar en que podemos tener un nuevo currículo si no se ha investigado sobre el que está en el momento. Y cómo se investiga para ampliar los campos del conocimiento, leyendo y analizando lo que nos dicen los actores y lo que nos dice la realidad. No podemos pensar en direccionar políticas públicas si no están sustentadas en proyectos de investigación serios. Y no podemos pensar en transformar la realidad si no hacemos investigación aplicada, donde nosotros como estudiantes y como docentes estamos diciendo para qué es que sirve investigar, para qué es que sirve ser un administrador con altas competencias. Luego, bienvenidos.